Bueno, llegamos al rodaje del video. Salí una muchachita que me ama, tiene la frescura de las rosas de mañana. Tiene un ángel que refleja en su mirada, ese bomoncito es quien siempre me acompaña. Me divierte bailando, me enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando. Luego vuelve y se acerca con una sonrisita, sin dudas yo me quedo sin palabras. Bueno, acá estamos haciendo un playback, lo que se llama playback. Cantando, tocando guitarra, con ella pasando a mi lado, ya un poco más sexy, esa muchachita pasa al frente mío. ¡Suscríbete al canal! Esa muchachita, como nadie sella lo que yo llevo en el alma, solamente sella la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mí me llama. Esa muchachita, como nadie sella lo que yo llevo en el alma, solamente sella la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mí me llama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!